¡Tú te ves nerviosa! ¡No hay razón para estar nerviosa! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Todo va a salir muy bien! ¡Twilight! ¡Dile a las mariposas en tu estómago que se vayan! ¡Hacer nuevos amigos siempre es divertido! ¡Oh! Probablemente están igual de nerviosos que tú. Llevas semanas planeando este encuentro. ¿Sabes todo sobre esa cultura? ¡Vas a ser un agasajo! Es cierto. Recuerden que Equestria y Jack-Jackistán no han abierto sus fronteras en ciertos de lunas. Es más, Jack-Jackistán está tan al norte de las montañas de cristal que ningún pony ha estado allá. Imaginen la cara de la princesa celestia cuando sepa que hicimos amistad con un príncipe Jack. Estoy tranquila. Estoy tranquila. ¡Ponies! ¡Saludos, ponies! Príncipe Rutherford, su majestad. En nombre de todas nosotras le doy la bienvenida a Equestria. Ser honor. Jacks esperar gran amistad entre ponies y jacks. ¡Amigos durante mil lunas! Deben tener hambre después de su gran viaje. Les preparamos un banquete de comida tradicional, Jack. Si esto no es perfecto, Jacks enojarse. Jacks siempre enojarse cuando cosas no perfectas. Esto no saberá comida Jack. Falsa comida pony. ¡Enojar a los Jacks! ¿Sería normal estar nerviosa ahora? ¡No! 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 Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony. La magia de la amistad. Fiesta arruinada. Esos Jacks tienen una rara forma de presentarse. Son diferentes, es todo. Son muy diferentes. Creo que rompieron mi récord de más cosas rotas en menos de un minuto. Digo, hasta rompieron el trofeo. Lo que debemos hacer es mostrarles lo genial que es tener amigos antes de que la Princesa Celestia llegue a la fiesta de la amistad esta noche. Ahora, ¿quién leyó la historia de siete volúmenes catalogados de Jack Jackistán que les recomendé? Ah, yo tenía algo que hacer. ¡Yo sí! ¡Yo sí! Como viven al norte del Imperio de Cristal, hace frío todo el tiempo. Los Jacks conservan el calor con su pelaje. Me parece que el pelaje siempre es para eso, Pinkie Pie. ¡Ya lo sé! ¡Los Jacks son geniales! Pinkie Pie, ¿les puedes mostrar la ciudad? Sé que debes organizar la fiesta de la amistad, pero les ayudará a sentirse bienvenidos. ¡Descuida! Están en buenos cascos conmigo. Recuerden, deben sentirse como en casa en ecuestria. Tenemos que hacer todo lo posible para que este lugar se parezca a Jack Jackistán. ¡No hay problema! Bien, ahora salgamos a hacer nuevos amigos. ¡Ah! ¡De acuerdo! Sabemos que ustedes son nobles guerreros que evitan las cosas más refinadas. Así que mi familia y a mí nos honrará que descansen aquí en el granero durante su visita. ¡A vos, Jack y yo hicimos camas de paja como las suyas allá en Jack Jackistán! ¡Esto, perfecto! Pueden descansar aquí toda la tarde porque necesitarán mucha energía para mi fiesta de hoy. ¡Ah! No fue tan difícil. ¡Esperen! ¡No ser paja Jack! Pues, no teníamos paja real de Jack Jackistán, pero nos esforzamos haciendo que pareciera la suya. ¡No, perfecta! ¡Jack's destruir! Pinkie Pie, ¿qué hacemos? ¡Y ahora, para su entretenimiento, presentamos animales de estilo Jack Jackistán! ¡Animales tiernos! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Esperen! ¡Esos cuernos! ¡Mentira! ¡No ser animales de Jack Jackistán! ¡Jucks, aplastar! ¡Ya que, bueno, aún podemos hacer otras cosas! ¡Creo! Sí, son algunos de mis materiales favoritos, muy escasos, importados del Imperio de Cristal para sus gustos nórdicos. Espero que sean... ¡Deliciosos! ¡Eso no sabe a tela Jack! ¡Jack! ¡Jack's destruir! ¡Todo va a salir bien! ¡Solo hay que enmendar esto de algún modo! ¡Atención! ¡Todos mantengan esos seños fruncidos porque están a punto de voltearse de cabeza! ¡Seño fruncido todos! ¡Ahora, Rainbow Dash! ¡Es como la nieve de Jack Jackistán, ¿verdad? Porque la nieve es nieve sin importar de dónde venga. ¡No ser nieve, Jack! ¿Es en serio? ¡Es en serio! ¿Saben? Está saliendo bien. Satisfactorio. Yo diría. Ah, podría estar mejor. No es realmente bueno. ¡Es un desastre! Pinkie Pie, la fiesta con tema de Jack Jackistán de hoy es más importante que nunca. Los harás olvidar todo lo que pasó esta tarde, ¿verdad? Porque si no es perfecta, ¡lo van a destrozar todo! ¡La verdad, no sé cuántos destrozos más resiste esta visita! Definitivamente lo haré. Supongo. ¿Tal vez? Eres la mejor organizadora de fiestas de ecuestria. Vas a hacer que se diviertan. Tú lo vas a lograr. Tenemos toda la confianza en tu habilidad, Pinkie Pie. ¡Va a ser la fiesta más felicitacular en la historia! ¡Espero! ¡Espero! ¿Por qué tus ojos se mueven de un lado a otro? ¡No es por nervios! Pinkie Pie, no sé qué haríamos sin ti. ¡Yo tampoco! ¡Ya me voy! ¡Gumi! ¿Qué es lo que voy a hacer? Tenía cosas increíbles planadas para la fiesta, pero van a odiarla. ¡No hay forma de hacer que ecuestre parezca Jack Jackistán! ¡Son demasiado sensibles! ¡Incluso Floreshye los hizo enojar! ¡Floreshye! Necesito una idea nueva y la necesito ya. ¿Cómo voy a hacer que la fiesta parezca Jack Jackistán sin ir hasta allá para traer algo tradicional? ¡Gumi! ¡Gumi! ¡Eres un genio! ¡Gumi! ¡Ah! Y esto es Sugar Cube Corner. Intentan hacer su tradicional pastel de Jack Jackistán. Toque de extracto de vainilla. ¡Muy difícil! ¡Ajá! ¿Les importaría esperar aquí solo un momento? ¿Cómo va la fiesta de hoy? Yo hago lo que puedo, pero todo depende de ti a estas alturas. ¿Pinky? ¿En dónde estás? ¿La encontraron? Angel y yo recorrimos el bosque, pero... ¡La búsqueda aérea no arrojó nada! Busqué en la granja de arriba abajo. No hay Pinkie Pie. Pero encontré una dentadura de la abuela bajo la casa. Así que... No todo fue en vano. ¡Se esfumó totalmente! ¡Pero la fiesta! ¡Solo eso nos quedaba! ¡¿Qué haremos ahora?! ¡Descuiden! ¡Volveré a tiempo para la fiesta! ¡Las quiere Pinkie Pie! Si Pinkie Pie dice que volverá a tiempo para la fiesta, volverá. Tenemos que confiar, ¿verdad? ¡No hay razón para alarmarse! Tranquila, Twilight. ¿Tratándose de fiestas? Yo creo que ella sabe lo que hace. Es cierto. Hay que concentrarnos en que los Jack estén felices hasta que ella vuelva. ¡Pan comido! ¡El pastel! Una mordida y se sentirán de inmediato en Jack Jackistan. Espero. ¡Ponis poner demasiado extracto de vainilla! Necesitamos esta fiesta con mucha urgencia. ¡Siguiente parada, Imperio de Cristal! Y así comienza mi misión. Yo sé lo que piensa. ¿Por qué vos a Jack Jackistan tú sola, Pinkie Pie? Porque soy la organizadora de la fiesta. Esa carga recae en mi costado. Y solamente en mi costado. Si quiero una gran fiesta, debo escalar las montañas al norte del Imperio de Cristal. Hallaré Jack Jackistan y volveré con algo auténtico. ¿Sabe de qué hablo? ¿Me equivoqué de tren? ¿Y la nieve? Díganme que esta es nieve mágica color arena. No, arena. Claro que es arena. Dodge City, fin del trayecto, por desgracia. Todos los trenes deben parar. Unas ovejas obstruyeron las vías. ¡Ovejas sin estas! Gracias por su ayuda, conductor. ¡Cherry Jubilee! Pinkie Pie. Sabía que te había visto pasar de reojo junto a mí. ¿Cómo has estado? ¡Te ves increíble! ¡Necesito ayuda! Alegre como Rosa y sana como Margarita. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Has oído de Jack Jackistan? ¿Tienes alguna idea de cómo llegar allá? Marca tu calendario, amiga, porque justo hoy es tu día de suerte. Voy al norte, al Imperio de Cristal, ahora para una entrega. Pero debo advertirte. Los chicos y yo estamos muy cansados porque nos desvelamos anoche contando cerezas. ¡Oye! ¡Despierta! ¿Contando cerezas? ¿Cuántas eran? ¡417,234! ¡Yí-haw! Y así continúa mi misión. Mientras contemplo el gran desierto infinito, me digo a mí misma que pronto estaré triunfante a la tierra de nuestros invitados. Y voy a regresar con algo que hará la mejor fiesta que hayan visto. ¿Sabes de qué hablo? ¿Cherry? ¡Barranco! ¡Barranco! ¡Despierta! 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 ¡Oh! Oh, wow. Estaba soñando con un barranco. ¡Barranco! ¡Fue lo que dije! Música muy hermosa Mucha alma Cuando Toilet dijo que los distrajera Digo, entretuviera yo Pensé, no hay manera de que... ¡Spike! ¿Piano tocar solo? ¡Música mentira! ¡Exigimos fiesta! ¡Fiesta ahora! ¡Oyax, no amigos! ¡No! ¡Solo esperen un poco! ¡No más tiempo! ¡Nosotros irnos ya! ¡Yax tomar tren! ¡Regresar con más Yax! ¡Nosotros declarar guerra! ¿Nuestro Pinkie Pie? ¿Qué es esto? Nos asustamos y organizamos nuestra fiesta Tiene un tema de pánico ¡Los Yax se irán a casa! ¡Esto es horrible! Quería sorprender a la Princesa Celestia Ahora la única sorpresa es que tal vez He iniciado una guerra Ahí estábamos Cara a cara con el barranco Pony caído Cayendo, cayendo, cayendo Y luego, de repente... ¡Pau! Los Wonderbolts nos salvaron Y luego me llevaron a Ponyhatan Me uní a un grupo Dimos algunas funciones Crecimos Casi triunfamos Pero hubo diferencias creativas Y entonces supe Que debía retomar mi viaje al Imperio de Cristal La entrada hacia Jakjakistan Así que... Aquí estoy Fue una enorme aventura Que tomó gran parte de la tarde ¿Sabes de qué hablo? Aquí es La frontera norte del Imperio de Cristal Más allá está Jakjakistan Los ponis que han intentado llegar Jamás han regresado ¿Estás segura de que debes hacerlo? Así es Buena suerte, Pinkie Pie ¿Cómo puede llegar tan tarde a la fiesta? Así no es ella Apuesto a que hace lo que puede Pinkie Pie es más dura de lo que parece Sé que es verdad Pero... Ojalá estuviera aquí Dejé mucha presión sobre ella Le fallé a todo el mundo La princesa Celestia llegará aquí En cualquier momento Y verá que no hice nuevos amigos Solo hice nuevos enemigos Hola, me llamo Pinkie Pie Estoy buscando Jakjakistan Ya sabes, tierra lejana Muchos jaks ¿Sabes dónde es? Más lento No alcanzo a entender nada de lo que dices No, no, no ¿Todos están bien? No sé si tengo los ojos abiertos o no. Creo que yo alcanzo a ver un poco. ¡Ay! No. ¡Miren esto! ¡Pinkie Pie tiene expedientes de cada pony en la ciudad! Con la clase precisa de fiesta que nos gusta. ¡Pinkie Pie tiene una guarida secreta para planear fiestas! ¿No es eso asombroso? A Twilight Sparkle le gusta el helado de vainilla, los globos rojos, bailar... ¡Es cierto! Pero le teme a las quesadillas. No es verdad. Solo que son muy... grasosas. ¡No! ¡He vuelto al lugar donde empecé! ¡Gummy, estuve así de cerca de ayudar a Twilight con los Jacks! ¡Ahora le fallé a todo el mundo aquí! Hay más información aquí. ¡Miren esto! ¡Miren esto! Son notas para la fiesta que quiere hacer para el aniversario de sus padres. Pero falta mucho para eso. ¡Ja! ¿Ya está organizando su centenario también? ¡Ya está el bicentenario! No tenía idea de que trabajaba tanto en sus fiestas. Tal vez es más organizada que tú, Twilight. Bueno, no exageremos tanto. Ojalá que Pinkie Pie estuviera aquí para decirle cuánto apreciamos todo su esfuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo también las quiero a todas ustedes! ¡Volviste! Traté de ir a Jack Jackistán para traer algo para mi fiesta, pero cometí un gran error. Me esforcé más con esta fiesta que con ninguna otra antes, pero solo soy un fracaso. Pinkie Pie, no eres un fracaso. Lo que importa es cuánto te esforzaste. ¿Quién más habría viajado a través de todo ecuestria para organizar una fiesta? ¿Saben algo? El viaje fue muy difícil, pero cada pony que conocí en el trayecto fue de mucha ayuda. Desearía que los Jacks supieran lo amistoso, maravilloso y genial que es ecuestria en realidad. ¡Se me ocurrió la mejor idea de fiesta en la historia! Ya es muy tarde. Los Jacks se fueron en el último tren. Eh, no se han ido. Y créeme, hay un gran rebaño de ovejas allá. Entonces, ¿subimos caminando el tobogán o qué? ¡Jacks parados aquí! ¿Por qué tren no viajar? Jamás creí decir esto, pero... ¡Gracias, ovejas! Y ahora, si ustedes están de acuerdo, ¡hay que empezar! ¡Guau, Pinky! ¡Planeaste esto muy rápido! ¡Hasta para ti! ¿Qué puedo decir? ¡Soy buena en lo que hago! Príncipe Rutherford, siempre que intentamos que algo de ecuestria pareciera de Jack-Jackistán, no lo hacíamos bien. Cuando volví de mi aventura, me di cuenta de algo. No sabía qué hacer para que ecuestria pareciera su hogar, sino que se sintieran en casa, en ecuestria. Y eso implica mostrarles por qué lo amamos tanto. Así también lo amarán. ¡Pony Rosa es forzarse por hacer Jack sentir en casa! ¡Ahora, Jacks felices! ¡No declarar guerra! ¡Ah! ¡Pony's y Jacks! ¿Amigos? ¿Durante mil lunas? ¡Durante mil lunas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Estoy muy impresionada, princesa! ¡Hago lo que puedo por difundir la amistad! E hiciste un maravilloso trabajo aquí. Tú y todas tus amigas. ¡Pony Rosa! ¡Tú entender, Jacks, ahora! ¡Oh! ¡Ven aquí, tú! ¡Guau! ¡Muy fuerte! ¡Calma, calma, calma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven aquí, tú! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ven aquí, tú! Gracias por ver el video.